Imagina que tus vecinos, barrio, empresa o polígono industrial desean beneficiarse conjuntamente del suministro eléctrico. Imagina que juntos podéis producir, consumir, almacenar, compartir o vender energía. Imagina el ahorro económico que podríais tener e imagina también la independencia alcanzada de las compañías eléctricas convencionales. Algunos ya han dejado de imaginar, convirtiendo en realidad su deseo, crear una comunidad energética propia. Estas comunidades son entidades jurídicas de participación totalmente voluntaria y abierta, donde el control efectivo lo ejercen sus miembros, que pueden ser personas físicas, pymes o autoridades locales. La Unión Europea ya ha regulado las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía. Esa normativa también se va a adaptar a nivel estatal, porque ya existen varias provincias donde se están desarrollando experiencias diferentes. La Diputación de Granada trabaja actualmente con varios municipios en acciones piloto, apoyando y promoviendo autoconsumo compartido y comunidades de este tipo en toda la provincia. Gracias a la participación de los ayuntamientos, espacios públicos municipales se ponen a disposición de la ciudadanía. Las comunidades energéticas tienen múltiples beneficios. Proporcionan a los ciudadanos un acceso justo y fácil a recursos locales de energía renovable y otros servicios energéticos o de movilidad. Toman el control sobre el autoabastecimiento de sus necesidades energéticas. Crean oportunidades de inversión para ciudadanos y negocios locales. Ofrecen la posibilidad de crear ingresos que se generan y permanecen en la propia comunidad local. Facilitan la integración de energías renovables. Gracias a sus beneficios ambientales y sociales, impulsan la creación de empleo local y fomentan la equidad social. Ante las numerosas preguntas que surgen con un reto tan ilusionante, la Diputación ha puesto en marcha diferentes campañas de información, como la Oficina de Información al Consumidor Energético o la campaña Asolearse. Como siempre, estamos a tu disposición en la Oficina Provincial de la Energía de Granada. Granada. Generación de territorios sostenibles.